Ahora, Gustavo, estamos en contacto con Roberto Somi, que es el responsable de los beneficios Ceneises, y espero que nos cuente que cada vez hay más beneficios, porque si ser Ceneise es ya un beneficio en sí mismo, que además te otorguen otros beneficios, es más que importante. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Me alegro de estar con ustedes nuevamente. Y te quería decir ahí que me llegaste a la época de Roma. Yo tengo una historia que cuando mi hijo tenía nueve años, yo tenía cuarenta, le dije a tu edad, yo escuchaba por la radio el penal que me atajó a Roma a Dene. Y fue una historia que quedó, y bueno, un cumpleaños, no sé, hace seis, siete años atrás, me regaló un cuadro de Antonio Roma, que lo estoy mirando ahora, estajando en el penal de Dene, en la bombonera Pertinay. Un ídolo total, Roma. Maravilloso. Maravilloso. Contanos cuáles son, contanos, contanos a ver cuántos beneficios hay ahora, Somi. Queremos saber los beneficios de los, como dice mi amigo Héctor Estupenengo, ya ser de voto es un beneficio. No, lo sabemos acá y lo sabemos en todas partes del mundo, porque tenemos los consulados en todos lados. Los consulados, estamos hablando también con Martín Montero, que está en el tema de los consulados para hacer beneficios en el exterior también. Ya tenemos varios, próximamente se van a reconocer. Con respecto a los beneficios de acá, bueno, hay que entrar a beneficios.bocalunios.com en cuanto a todos los socios de Boca, que sean activos, vitalicios, cuadrentes, y también los cargos del club gozan de ese descuento. Hay más de 2.000 comercios en compra directa o en forma online. Esto se genera para darle al socio que están puntualmente y paga las cuotas como un beneficio para que no les salga nada. El ser socio de Boca, ¿me entendés? Están apoyándolos económicamente en un punto, ¿no? La pregunta que te hago, Roberto, es la siguiente. Yo soy socio de Boca. Ser socio de Boca, vos decís, si yo tomo los beneficios que me da, al final la cuota me sale cero o a veces puedo salir ganando. ¿Por qué? Cuando voy a los comercios, ¿qué pasa cuando soy socio de Boca? Vos, por ejemplo, vas a un comercio adherido. Cuando venís a un restaurante o vas a la pizzería o vas a Carrefour, cuando hacen el 25% una vez por mes o dos días al mes, con tu carnet, te dan un código y la compro online. Y si vas físicamente, vas a comer una pizza que cuando pedís la cuenta, das el carnet y te haces el 20% de descuento en la hamburguesería. Yo saco el carnet, escuchá, yo saco el carnet, lo pongo ahí, le digo, yo soy socio de Boca, el tipo dice, ah, disculpe, venga, el pin, cuando la cuentan me hacen el 20% ahí directo. Directamente. Aparte vos fijate que en varias pizzerías está un círculo amarillo con una estrella azul. Eso identifica el comercio que está adherido a beneficios en ese. Hay hoteles en Ushuaia, hoteles en Córdoba, hay restaurantes por todas las propias de la Argentina. Claramente el que lo usa se paga la cuota y gana más plata, porque aparte de zapatillas hay comercios de venta de materiales para la construcción. Hay de todo tipo de cosas. Yo les invito a que ingresen a la página de beneficiosenese.com.ar o al darbeneficios.arunio.com.ar y verdaderamente se van a sorprender de la cantidad de negocios y de diferentes rubros. Mismo hay profesionales que ofrecen sus servicios. Es realmente un abanico de descuentos que hay. Y el comercio no paga nada, porque boca no paga nada. Lo único que tiene que hacer el comercio es hacer el descuento al socio. En heladerías, hay de todo, de todo, de todo. Yo recibo bastantes veces ya correos de beneficiosenese y entro y realmente, como decís vos, es un abanico. Es muy difícil, inclusive cualquiera que esté acostumbrado a descuentos de las tarjetas de crédito, por ejemplo, no llega a ser, pero ni la décima parte de la cantidad de comercios y de la variedad de comercios que tiene beneficiosenese. No, no, aparte hay comercios de barrio, que por ejemplo, ¿cómo te puedo explicar? Hay una garnicería por todos los barrios. Mirá, te lo voy a decir porque no aparece. Se llama María Ángela, hay uno por cada barrio. Ese te hace el descuento. No aparece en ningún lado. O sea, no es que reforquen, sino que es gigante. Sino hay muchos comercios de barrio que tienen el descuento. Hay que localizarla por el Google. Pones y aparecen un montón de lugares donde está el descuento. Carnicería, frutería, que le hacen el descuento, o son de boca, entonces quieren estar en el, digamos, en la plataforma, en la página, y le hacen descuento al socio. Es cosa de loco, pero es real. Yo lo que voy a hacer, yo te digo la verdad, Roberto, no usé todavía beneficios docentes. No lo usé. ¿Por qué? Pero esto, esta semana, esta semana voy a ir a comer afuera exclusivamente para ir y darme el gusto de decirle al tipo, acá está el carnet y ven el 20% y después te llamo y te digo, Roberto, es así, no hay vuelta de hoja directo. Andá a comer a un restaurante que se llama Mala Cara, en Marsello, Teagrán y Paraná, y presentá el carnet y vas a ver si te lo hacen o no. Andá a cualquier aporrecería de Niro, andá a la Continental, hay un millón de lugares. He usado acá una cuadra y media de mi casa, alguna vez el carnet de la Continental. Y bueno, y si no te lo llegan a hacer, tenés el teléfono de beneficios de Niro para informar por qué no se hizo. Porque la otra vez hubo un problemita porque vino un nuevo encargado, no sabía, y bueno, y lo solucionamos. ¿Entendés? Pero el beneficio está en todos lados. Con el ahorro te pagan las botas y te sobra plata. Esta semana voy a Malacara, es parrilla, ¿no? Malacara. Sí, parrilla, hay de todo, hay de todo. No es una carta gigante, pero es una carta para que te vayas bien, tipo. Bueno, esta semana voy, invito a dos amigos, les digo, vamos a Malacara, presento el carnet de boca y listo. Y después te llamo. Y ya vamos a meter ahí, así a lo mejor del teléfono. La verdad que en serio, ahora me parece que es una iniciativa extraordinaria porque hay que difundirla, nosotros queremos difundirla porque es una iniciativa que le sirve al socio, como decís vos. Si vos, quien usa estas cosas, estos beneficios, termina licuando la cuota, y te digo que si haces números te queda plata a favor, realmente, la cuota te sale gratis, realmente. Pero por supuesto te queda plata a favor y ahí se van a hacer socios adherentes hasta gente que no sea de boca para gozar de los beneficios. O sea, acordate, cuando se haga masivo esto, va a ser así. Porque aparte, el hincha de boca que tiene el comercio, cuando viene a un hincha de boca a pedir el descuento, en vez de enojarse, se alegra porque sabe que es un postero que está del otro lado, ¿me entendés? Es la identidad ceneise que llamamos. Bueno, nos parece extraordinario, así que vamos a darle toda la difusión que podamos, Roberto, porque nos parece realmente importante que el beneficio ceneise le haga al hincha de boca, al socio de boca, al adherente de boca, ya te digo, que licue su cuota e inclusive está, bueno, gana plata. La verdad, le agradecemos mucho. Exactamente. Espero, espero que lo difundan, también el presidente Ameal está interesado en que le ocurra esto, así que estamos todos trabajando para el socio, porque todos trabajamos para el socio, en el plomo. Te agradecemos muchísimo que hayas participado y te prometemos las dos cosas, que vamos a ir y además te agradecemos que lo podamos difundir esto, vamos a difundirlo en todos lados. Yo te agradezco a vos, estoy a disposición y realmente cuando necesiten estoy a disposición. Les mando un fuerte abrazo y los espero, si quieren pasar por el club, si quieren, no sé, lo que quieran, diría la oficina de Buenos Aires, si quieren les mando todos los votos que tenemos, bueno, los pueden ingresar desde la página por ver, lo que necesiten a disposición de ustedes. Muchas gracias. Vamos a pasar la página, cada programa, así ayudamos un poco a que los beneficios en EICES sean más conocidos y más utilizados por las socias y socios de boca. Un abrazo, Roberto. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.